Rental ofrece la venta de cortinas, decoraciones de carpas o las telas para carpas de que si gusta decorarlas ustedes mismos al 714-210-9410 para más información aquí estamos en California podemos enviar a todos los estados al 714-210-9410 estamos disponibles todos los días al 714-210-9410 para más información aquí estamos ofreciendo la gran venta de cortinas de por para sus fiestas también tenemos manteles aquí de renta o de compra todo lo que usted necesite tenemos todo lo que ocupe al 714-210-9410 muchísimas gracias gracias gracias